Continuando con las visitas de cortesía que está realizando el presidente Adonoren del INDES, Yamil Bukele, se reunió con un miembro de las juntas directivas de la Federación Salvadoreña de Atletismo y la Federación Salvadoreña de Luchas. Las visitas obedecen al interés del funcionario de constatar las condiciones en las que se encuentran las federaciones deportivas, así como para conocer de primera mano las inquietudes que tienen los federativos. Aprovechando también la reunión, el titular presentó a Gladys Mejía como la gestora deportiva que atenderá a ambas federaciones. Dicha técnica estará encargada de ser el vínculo con INDES, así como de apoyar la elaboración del plan deportivo de cada federación. Juan Carlos Ramírez, presidente de la Federación de Atletismo, agradeció la visita y consideró que este es un buen comienzo para la nueva administración del INDES. Gracias. 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 Gracias.